El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Los lugares o los coros que tú no llevarías a tu mujer, que tú no puedes llevarla porque corre peligro. Entonces tienen que buscar bien su pareja. Tú sabes la chivirica que tú tienes. Oye, Gator. 5-3-1-96-50, buenos días. El ritmo de la mañana, este ritmo 96.5. El que uno sabe, si esa dama se puso a estar de chivirica con ese señor, que aparte de que es viejo, tiene cuarto, es bonito. Coro de barbería. ¿Por qué no es feo? No, no. No, no, no. A la barbería no. Coro de barbería. No. Yo conozco un caso de un pana que iba con una mujer a la barbería y a una barbería, eso hace ya muchos años, obvio, para que no vayan a pensar que es en la peluquería. Exacto. O en aviario. O en aviario, que uno también se mete en aviario a la beber. Hablo de hace 6, 7 años atrás. Le iba con su mujer. He hecho joven, buen mozo, muchacho. Pero la mujer, lo primero que hacía cuando llegaba era esto. Mercadeaba esto, le subía una licra. ¡Ah! Y no mercadeaba. Le dio hasta el que limpiaba los jabones. Los pelos. El diablo. Yo no le di por consideración a él. Yo creo que usted tiene que saber la pareja que usted tiene. Buenos días. Sitios y lugares que tú no llevarías. Buenos días. Aló, buenas. Aló, buenas. Dale, papá. Sitios que no la llevaría a una gallera. Ay, qué chulo, la gallera. Alberto, tenemos ese pendiente. Tú lo sabes, ¿verdad? Ahí escapa y le pican la... ¿Cómo se llama lo que tienen los gallos? La cresta. La cresta. Cuando esa mujer ve y dice, pónmele 3 millones ahí a ese gallo. Que ella dice, oye, el marido mío lo andamos en una pasola. ¿Sabes? Y este está dando 3 millones por un gallito viejo. Este es el hombre mío, entonces. Ya. Es así. Al comedy. Yo no la llevaría ni matado. Buñía, buñía. Dale. Buñía. Donde tú no deberías que le llevas son a los coros que del trabajo. ¿Por qué? Porque si hay un pana que tú le caes mal en el trabajo y le huele los miagos a tu mujer y sabe que es una daza y se va a liquidar. Para hacerte la maldad, ¿verdad? Claro que sí. Para hacer buen día, chicos. Al comedy yo lo voy. ¿Por qué estos comediantes son tan... Dicen, dicen que si tú le... No todos los comediantes. Donde le entra una risa a una mujer, le entra otra cosa. Mira, Peter. Buenos días. A los buenas. Dale. Buen día. Buenos días. A los talleres no se pueden llevar mujeres. Cuenta. Casi siempre cuando los tigres van con las mujeres a los talleres. Las mujeres son como media chivirica. Digo, no a todos los talleres tampoco, ¿ustedes ve? Ni todas las mujeres. Pero los talleres, talleres, talleres de mecánica. Ay, me sabe que los talleres, Roberto, ¿por qué? No hay cosa más mujer lua que un mecánico. Sí. Así que no es grasa y con bajo a gasoil, que tú lo ves. Los mecánicos lían. ¿Y qué te habla así? Porque estás harto de bebés robo. No, hombre. Con cigarrillos. Y te chequea la bomba de gasolina con el cigarrillo en la boca. Bueno, pero yo sabía. Así que los talleres, el taller de Roberto del próximo año va a ser con la familia completa. Tú vas con Enrique, tú vas con la señora Tulsa. Yo soporto, sí. A mí hay que darme un resort completo para la familia completa. Yo todavía me pregunto cómo tú metías a todos esos muchachos en el otro carro. Ah, muchachos. No sabes nada. ¿Es verdad? 7.52. Y te veo con boca chica y... Me dice... Dale. Adelante. A una reunión de alumnos del colegio. Tú no puedes llevar... No. Ay, no. No. Peligro. Ex alumno. Me dice por aquí un amigo. Había un pana que hablaba un saco de M y llevaba una jeva, un coro de chimie que se jugaba dominó. Y había un amigo que decía que la tipa lo daba tanto que hasta por un cheeseburger lo daba porque le dio todo el mundo. Coño, men. Eso tiene que doler. Por un cheeseburger. Dame un cheeseburger. Dame el tuyo primero. Coño, mujeres, sean fieles a los hombres buenos. Pero... Si el hombre es bueno, no le peguen cueldo. Igual que los hombres. Y tu mujer es buena, no le seas infiel. Quieras jamón de pavo. Jamón. Buenos días. ¿Aló? Cayose. Buenos días. Buen día. Hola. Terré lugares donde no se pueden llevar. Ni al dominó de colmado. No. Ni al billar. Ni a un coro de pana de que son viejos amigos. Mentira de eso. Al billar nada más de llevarla a las... Viejo amigo. Coro de piscina. No confío en eso. Pero entonces ustedes no pueden salir con su mujer para ningún sitio. Claro, está el cine, el boliche. La cabaña. Coro de piscina, de que hay un pool party. El boliche. Se quedó con con la... Bolos, profesor. Buenos días. A Parada 77. Ahí se pierde la más buena mano. ¿Y dónde es eso? En la zona colonial. Parada 77. Que los remodelaron. La última vez que fui estaba movido. Atención a mi amiga Pachi. Del de bonche. Váinala. Mi amiga me olvidó el apellido de ella. ¿Gotró? Tengo tiempo que no te lo digo. No, no es Gotró. No, la de de bonche. Yo coloco como 60 paches. Ah, yo sé cuál es esa pache. Esa pache. Yo no voy a poner esa pache y la borrachona. Pachi bonche. Pachi bonche. Pachi bonche. Pachi bonche. Pachi bonche. Alberto, no tuya la gente así. Porque Gotró la hemos bautizado la hermana Glenda. Ah, ok. Esa es la de los aires. Anda, sí. Sí, sí. Ya es. Sí, sí, sí. La hermana Glenda. La hermana Glenda. La hermana está allá en los caminos del señor. Tengo que hacer unos cambios de aire por vos. ¿Me reciben el que tengo allá? ¿Eso no es un dealer? ¿Y qué? ¿Recibítelo para qué? Bueno, no sé. Pues así cuando tú cambias la batería del carro. Ella te da precio. Te tengo un aire y tres abanicos. Porque tú sabes que tú eres amigo de Randy. Tú eres amigo de Randy. Randy. Randy, amigo mío. Y Randy te va a poner los precios de sus amigos. Pero recibe un hombre. ¿Qué va a hacer Randy con un aire biológico? Fue el que me lo vendió. Él lo pudo recibir de nuevo. Usado. Realmente fue un dealer. ¿Cuántas prendidas tiene? Me creen aquí que no se puede llevar a la mujer a un juego de softball. No, la cañita de softball. No, no. No le sale, no. Digo, ¿para el play de lo pica piedra? ¿Para la farándula? No. ¡Chach! Te lo digo yo que era mascota de la farándula. ¡Lugas! ¡Buenos días! Lugares y coros que tú nos debes llevar a tu dama. ¿De lo qué? Hola. Miren. A los Car Wash. Y principalmente esos Car Wash Premium. Oye, yo llevé la mía a uno. Y estamos lavando el carro, tú sabes. Carro término medio, clase media. Y hay unos señores carros lavándose. De repente hay un tipo empieza, pero en segundo, hablar a la mujer mía. Y tal cosa, y tal cosa. Él no se está dando cuenta que ella anda conmigo. Ya al final, le digo yo a ella, mira, vamos a llevarle el carro a tío, para buscar la jipeta, para irnos a casa de campo. Porque no había forma de caerle atrás al cuento del tipo, de todos los cuartos que estaba hablando ya, en cuestión de minutos. ¿Ahora dónde es ese? Pero tu mujer debió sacar pie, porque es verdad. O sea, yo te voy a decir, eso mismo iba yo a decirte, pero yo soy bien arisca con la gente, cuando tengo pareja. O sea, yo no, no, no. Hay una línea que yo no cruzo. No, yo sé, hay unos Car Wash, tú sabes que eso más, o sea, tú vas a lavar tu carro, por ahí tú tienes un bar, un restaurante. Qué fino, música en vivo y vaina. Y ahí se meten unos tigres, compadre. Ellos van a lavar el carro, profesor, pero llegan con amorol. Eduardo, pero es de verdad que tú eras la mascota de la familia. Sí, no relajo. Yo estoy bateando mil allá todavía. Buenos días. Oye, aún junte con los muchachos que tú te graduaste en el bachillerato. Parece que es verdad que no se puede llevar ahí. Parece que es verdad. Muchos lo llevan con el error, para que vean la planta que tengo. Ya que me relajaban antes. Y le prenden la planta. Eso es un error. Sí, muchos lo hacen. Yo creo que lo mejor que hay es no exhibir lo que tú te comes. Y menos donde hay hienas hambrientas. Es verdad. Yo lo hago, yo lo hago. Yo estoy tranquilo con la mía. Hasta que usted no esté seguro, seguro, seguro. La mía la puedo llevar donde sea. Yo te voy a decir una bala. Óyeme. Yo te voy a decir lo que yo, lo que yo. Me la roban y a las dos horas me la devuelven. Toma, 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 toma. Agarra tu baile. Qué loco. No, pues yo. Se la puede llevar. El mayor es la de usted que lleve. A las dos horas. No, no, no. Yo te voy a decir lo que yo hago. Yo no sé si está mal o está bien. Pero la señora que vive conmigo. Ajá. Ella tiene todas las características de que le gustan a los. A los viejos. A los tigres. De aquí vienen para allá afuera. A los viajeros. A los viajeros, a los viajeros. Entonces yo voy a la playa con ella. Y como ella tiene su vaina grande. Yo le pongo su. Su pareo. Su vaina, su cosa. Y la mando adelante. Y yo voy con un muchacho atrás. Y tú besos tigres desesperados. Sí, sí, sí. Tú besos tigres desesperados. Y yo. Eso es mío. Eso es mío. Te llena, te llena. Buenos días. Yo no acabo quitándole la vaina. Eso no tiene cuatro. Buenos días. Hola. Buenos días. Mira. Nunca la lleve a un coro de chipero, pelotero y capo. Si tú no lo eres. Sí, sí. Siete bienes de pelotero. Que es bueno aclarar algo importante. Eso que dijo el panorista de los car wash. Eso que él definió no son car wash. Son auto detailing. Sí, auto detailing. That's true. Los car wash es donde va la canalla, los choferes de carro público. Y hay un cuero con una cicatriz desde donde le comienza ya la cien. A donde termina la barbilla de un botellazo que le dio otro cuero por un chofer. Tuve los lavadores lavando esas carcachas que se cortan. Que lavaban con guantes de baile. Tienen que lavaban con guantes porque es la pintura para arriba. Que a diferencia de ti, yo tengo una pareja de amigos que cuando la gente se queda mirando a la amiga mía, el esposo dice, te la cambio por una jumbo. Buenos días. No se puede llevar a la mujer a la iglesia. Hay un reguero de ciervo que está en coño con los ojos como dos huevos fritos, velándose a la varona. ¿Y el pastor qué le da a la hermana? Hay pastores que son el diablo. Diez años atrás tú no la podías llevar los lunes en diciembre al jetze porque venían los peloteros. Hacer la fiesta esa. El jetze, yo necesito. Los peloteros que paraban gente de los VIP. Y doce años atrás si la llevaba, terminaba, salía tortillando de ahí. Cualquier lunes que fuera. Sí, verdad. Los peloteros que antes paraban gente del VIP. ¿Tú sabes quién era la que se encargaba de eso? Sí. Ya. ¿Tú sentabas bien? Le dien, le dien pa' abajo. Y te paraban y te sacaban. Y dale pa' abajo. Ella manejaba un familiar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad tú y yo manejaba? Sí. Ella le brindó un litro a un amigo mío y él no, él, él, él dijo, bueno, yo me lo voy a beber ya por el compromiso. Yo recuerdo ese día. Una administradora, una administradora de que vendía y que iba, era fija en esa discoteca. Yo recuerdo ese día que le dieron esa noticia. ¡Que la mataron! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo va a ser, Dios mío? Sí. Pero una cosa. Jevi, tú viví, te quitaba la mujer de la mesa y la llevaba. Ella. Ah, pero el diablo. Ajá. No ven acá. Ah, pues tú crees que es relajante que andamos. Buenos días. Buenas. Lugares, coros que tú no puedes llevar a tu mujer. Buenos días. Buenos días. Chicos. ¿Cuál? Celebramos los 25 años de la grabación de la general. Había un amigo que llegó la novia, divorciado, llegó la novia, estábamos en trago, la novia era chivirica y sabía bailar salsa. Agarro la novia, era en una casa, una mansión con cocina y todo. Como queremos el parque, me agarro la novia y comienzo a hablar con ella y bailándole y esto y esto y lo otro. Y le dicen los muchachos, ¿y la novia? Ah, está hablando con el muelú, dice ahí la va a perder, se la va a llevar. Pero ahí no se pueden llevar a mujeres. Dice este de que al salón, a un coro de mujeres solteras. No, no, es una amiga. Ah, pero a ningún sitio entonces. Una amiga me está escribiendo que hay sitios también que la mujer no puede estar llevando a su hombre. A un coro de amigas solteras. Déjeme decirle algo, si en el colmado de por su casa hacen un karaoke, no deje que su esposa cante. Sí. Ladies Night, right? Saludos a Esther Pineda que hace ese tipo de eventos. Me escriben aquí, a un cigar club, si usted no está sólido económicamente. Sí, sí, ahí lo siga el club. Ahí lo siga el club. Porque ya no piden, ya piden y no miden consecuencias. No, y esa mujer fumando puro, tú sabes que los tigres le ponen a imaginarse cosas. Saludo al amigo mío que tiene el cigar club. Me voy a sentar con él a que me haga historias. ¿Allí en Nueva York? No, hay un amigo tuyo que tiene uno allá en Nueva York. Ya lo puso, ya, lo puso. ¿Cómo le está yendo? No te sabría decir, pero me dijo que ya. Ya estás ready, el cigar club. Un cigar club, no un cigar chop. Él lo iba a poner por allá atrás, por el bronca que le iba a poner, por el bronco rico. Vamos para el bronco rico. Vamos para el bronco rico. Claro, para allá atrás, por el highway, para allá atrás, por un puente, por allá atrás, lejísimo. Él me dio una vuelta por ahí. Parecibe más o menos la que le iba a poner. 8-2, ya venimos luego de la pausa, así que no te quites ese ritmo de la mañana. Gracias. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.